¡Mierda, puta! ¡Me cago en Dios! Bueno, hemos llegado con tiempo, solo que está muy difícil para subir y Juanita ha hecho todo lo posible y lo ha hecho muy bien. Y aún así nada, ¿eh? Felicidades por vosotros. No creo que merecemos ganar, porque hemos llegado antes. Ha subido más, pero a ver qué decide ahora. Muy bueno, Juanito, muy bueno. Muy bien, Juanito. Muy bien, no es muy mal. Bueno, lo único bueno, bueno, si dan juego nulo, cada uno vuelve a su campamento. Pues ya, estamos sin comer. No, ¿cuál ha sido más ha sido el tiempo? Ya, ¿cuál ha sido el tiempo? Yo creo que merecemos ganar, porque hemos llegado primero y hemos llegado más alto. Mala la resolución que toman ahora. Hemos llegado antes, no lo hemos empezado, ellos ni han empezado. Ni siquiera han empezado a subir. ¿Y qué harán? Pues igual, un duelo de uno y un duelo de otro. Volvemos a nuestro campamento, es más cruel. Es igual el desempate, ¿no? Es mejor que perder. Sí, pero ¿cómo? Y es mejor que lo que les toca a Justine. No sé. No sé. No sé.